¿Una hora? Sí. Una hora. Próximo. ¿No quiero yo pues? Pollo. Me lo como, dije Alfredo. ¿Se compuso usted? Después me compuse, dicen. Sí, después la lleva a aquel inmediato. No, así no es. Me compuse. Es que estaba muy así. Llega pues. Ahí estaba pose. Perdí El Salvador. Pose de aquella que estaba viendo aquel día a ustedes. De la que le trajo el vivo. Ajá. Vamos. ¿Pero quién somos? ¿Pero quién somos? Ya. 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 A mí ya me venía. También. Llega pues. Llega pues. 3, 2, 1, llega. 24 segundos y sola ya Kaline. Ay. 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 Esa vispa ya la esta moviendo 21 24 Sangre del redentor 5 minutos Ah la chula no la has puesto todavía La chula va a ser el plato fuerte El postre Muy largo se lo puse Súmalo mas para las chichas Para las chichas Para las chichas Más para adelante Ahí la tiene adelante Más para adelante Si la esta viendo hay que... METELA 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 Allí Allí 18 segundos Cualquiera 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 Llega pues 3 No se lo va a menear usted ahí No se lo va a menear usted ahí o se le puede bajar Háganle en cualquier saloncito usted ahí Tranquilo Camila 3,2,1 Llega METELA 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 Ay 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 caballo Ay Sangre de Jerusalén JOSUQUITO Viene el Choco ahí eh MOLO Yo no le di Dale Va comenzando ahorita el tiempo entonces Sangre de Jesucristo de 10 no pero empezamos ya no le dije a mi asustada llega llega pues esta viendo esta pegando las criadas ya no le dije ya ven como de inocente ya ven de inocente de olvidada esta de chocar la puntita como para asi algo asi despacio despacio no se pierde un poquito un poquito allí tiempo 51 llega no te voy a olvidar 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 esta pasada 84 cuantas amigas? 84 como la viejita vale tiene que ganar el freno 5 minutos 5 minutos espérense posición de ataque ahí es mucho te meniaste a mi agárrenlo y detengaslo a mi nadie lo detiene jajaja miren lo he dejado con uno te pegue al gachón ay y la hacía raca 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 osea primero tiene que ronciarlo una chonera que se esta tirando como es el machete y le clavo osea la vacilia le clavo Juan yo no le iba a volar a usted gran mortal tiene que como mire ve tiene como que toparlo con el volado para que para que se vaya deteniendo y va agarrando forma yo estoy visto un huracán con fe y la lleva ay casi ay ay cuando llegue ahí siéntelo jajaja ay ay va a poder de cristo venga ay mi candida sangre de jesucristo me jajaja y dentro no voy a poder jajaja ay ay jajaja 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 jaja jaja es que yo ve que pues es que me duele las candidas es que yo solo vaya a esteja a que el punto de clavo se detenga en la trompa de la bolada así como que se pega y cuando agachas va a llegar al tiempo que ella dijo ha pasado ochenta minutos la próxima pues estamos teniendo como 20 minutos ya a ganar los 18 segundos que peyón y suele que el primer lugar segundo lugar guanchón tercero gacalines y en cuarto está la que ya por de 1 10 y 91 tiene mucho lo separó tiene que tenerlo así como topado para que no se le mueva y y y y y 29 y segundos y y y y y 3 2 1 y 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 51 29 24 21 y 18 entonces saludos bendiciones vamos a regresar en la próxima serie y